Para la Editorial Planeta, bueno, la Feria del Libro es un momento precioso, es el encuentro de los lectores con los autores, y también es un momento especial para reconocer a aquellos autores uruguayos de larga trayectoria que han aportado a la historia, a la identidad local. Y hoy, esta tarde, es un momento así. La novedad de lo histórico de Gerardo Caetano, historiador, politólogo, referente para todos los uruguayos, recoge en este libro lo que ha sido una pequeña muestra de su recorrido historiográfico, analítico, sociopolítico. Y es un gusto para Planeta formar parte de esa publicación, junto con Claxo, que nos acompaña también hoy aquí, a través de su directora, Karina Baciani, con quienes, en realidad, generamos una alianza y a través de ellos fue posible la publicación de este libro. Así que, en nombre de Editorial Planeta, le agradecemos a Gerardo confiar una vez más en nosotros para llevar adelante una de sus publicaciones, y confiamos en que este trabajo en conjunto con Claxo es el primero de muchos que podremos llevar adelante en Uruguay y quizás en otros países de América. Nos acompañan, entonces, la directora de Claxo, Karina Baciani, directora ejecutiva, en realidad, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la historiadora Ana Frega, presidenta de la Asociación Uruguaya de Historiadores, Wilfredo Penco, presidente de la Academia Nacional de Letras, el doctor Rafael Ray, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Y también iba a estar presente el rector de la Universidad de la República, el doctor Rodrigo Arín, pero por motivos de fuerza mayor, no puede estar esta noche. Así que, entonces, comenzamos el acto, y los dejo con Karina Baciani. Muchas gracias. Un gusto, realmente, estar hoy aquí, en nombre del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en la presentación del libro de Gerardo Caetano, La Novedad de lo Histórico, libro que integra nuestra colección Antología Esencial, Antología Esencial del Pensamiento Crítico Latinoamericano y Caribeño. Y cuando digo el nombre de la colección, todos y todas entenderán por qué está Gerardo en ella, ¿verdad? No podíamos seguir adelante con la colección que representa e integra a los principales autores y autoras del pensamiento latinoamericano y caribeño sin tener a Gerardo dentro del catálogo de esta colección. Para mí es realmente un honor que Gerardo haya aceptado, con mucha generosidad, como siempre, integrar este catálogo y también la alianza que pudimos construir para tener hoy este libro con Planeta, una alianza generosa de ambas partes, con distribución de tareas para poder llegar rápidamente y que esté a tener, bueno, el libro hoy aquí para compartir con todos y con todas. Esta colección, bueno, menciono que también Uruguay tiene otras personas que integran esa colección, está acá en sala Jerónimo de Sierra, que forma parte de la colección hace ya como tres años, aproximadamente, o cuatro, que tenemos el libro de Jerónimo. son compilaciones, compilaciones que tienen la virtud de que el propio autor o autora selecciona lo que considera más representativo o lo que quiere considerar más representativo y mostrar de su obra, artículos, capítulos de libros, distintas publicaciones. En el caso de Gerardo son más de 24 que seleccionó para este libro La Novedad de lo Histórico, que además realmente creo que el título nos habla de lo que nos vamos a encontrar en su interior. Y a mí me gustaría destacar lo que creo que todos y todas sabemos, por eso esta sala está llena, ¿verdad? Que es el papel de Gerardo como, por supuesto, como historiador, como cientista político, pero principalmente como intelectual y como intelectual público. Y eso bien que le ha costado, ¿verdad? Más que un palo y más que algunas cuestiones, el posicionarse como intelectual público en todo momento. Allí Gerardo nos muestra en esta selección que él mismo hace de su obra, bueno, su preocupación permanente por la selección de conceptos, por la rigurosidad en la selección de esos conceptos, por el uso de los métodos y nuevamente con rigurosidad, por las fuentes, para poder así construir distintas narraciones que van recorriendo toda su obra, que evidentemente no violentan la evidencia. Y creo que eso es interesante de destacar. Decía que el título también es muy atractivo, la novedad de lo histórico, y uno podría preguntarse, bueno, pero qué es lo novedoso en definitiva. Y creo que nos muestra una vez más en este libro, en esta selección de artículos y capítulos, esa historia como un proceso en construcción, porque evidentemente historiar genera interpretaciones novedosas siempre. Y creo que Gerardo es, digamos, un buen representante de esa forma de hacer historia, de historia que permite poner, por supuesto, con la mirada de los acontecimientos, incorporando el pasado, pero permite debatir el presente, ¿sí? Debatir, cuestionar, interrogarnos sobre el presente. De allí también el título. Creo que recorriendo esta selección de su obra, vemos como nunca expresada esa condición de investigador e intelectual público de Gerardo Caetano. Además, me interesa destacar la mirada interdisciplinaria que se observa en sus textos, el ir integrando elementos de otras disciplinas del campo de las ciencias sociales y de las humanidades. Esta antología, desde Claxo, la planteamos como un reconocimiento a su trayectoria, como un reconocimiento al papel que él representa en el campo del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. Y pretende ser un instrumento y una oportunidad también privilegiada para quienes quieran acercarse o reacercarse a la obra de Gerardo, tener aquí en un solo volumen, permiso, Gerardo, en un solo volumen, 24 recorridos, 24 textos que él ha seleccionado. Son cinco las secciones que él eligió para colocar en esta obra. La primera vinculada a la historia política del Uruguay, la segunda, no me voy a detener en cada una porque además ustedes lo quieren escuchar a él y no al resto de los que estamos en esta mesa. La historia política del Uruguay, la segunda vinculada más a la preocupación por las tensiones que nutren las identidades y la cuestión de los derechos. La tercera, la integración. Gerardo ha planteado siempre y de manera muy contundente la importancia para Uruguay, pero para la región de la integración, que aún es un debe, latinoamericana y caribeña. Entonces, la integración, el regionalismo de América Latina y el Caribe. Luego, un capítulo, una sección, perdón, con la visión sobre personalidades, escritos de Gerardo, sobre personalidades de distintos ámbitos y de distintas épocas. Llega hasta Tabaré Vázquez, en el último de los textos, por supuesto, Mujica y Tabaré Vázquez, en el último de los textos que incluye en la antología. Y por último, la sección dedicada a democracia y política en América Latina, donde, bueno, se coloca este tema tan importante y tan candente hoy para toda la región latinoamericana de la preocupación por la democracia y por los procesos de inestabilidad política y por colocar el análisis y el acento también en el análisis de las derechas. Ayer tuvimos un seminario también compartido entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, todo el día analizando ese tema y eso también está presente aquí. ¿Qué más decirles? Decirles que esta obra evidentemente es una valiosísima selección realizada por él mismo y, bueno, con un prólogo y una introducción que nos permiten el preámbulo para sumergirnos en la selección que Gerardo ha hecho y que creemos desde Claxo tenemos la convicción de que es una contribución al conocimiento de la historia uruguaya y de la historia latinoamericana y que sus aportes son fundamentales para entender los procesos históricos de nuestra región y para entender también el presente de Uruguay inserto en la región de América Latina y el Caribe. Así que solo me resta invitarles a todos, a todas a que lean esta nueva publicación de Gerardo, en papel, editorial Planeta y si quieren, en acceso abierto en la página de Claxo en la página del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales como todos los libros que publicamos allí está también en acceso abierto para quienes quieran leerlo. Muchas gracias. A continuación entonces Ana Freya Presidenta de la Asociación Uruguaya de Historiadores Buenas tardes para todas las personas que se han acercado a este momento Buenas tardes ¿Ahora sí? Bien Buenas tardes Les decía a todas las personas que se han acercado a esta celebración que hoy estamos tomando como excusa el libro para hacer un homenaje a Gerardo Caetano Yo me sentí muy honrada cuando Gerardo me pidió que participara en la presentación ya que nos une una larga trayectoria en común en momentos muy difíciles nos conocimos en 1977 cuando ambos empezamos lo que en ese entonces era el centro 2 del Instituto Nacional de Docencia para hacer la carrera de historia pero claro Gerardo tenía otra pasión la pasión del fútbol y ahí como que nos digamos nos desencajamos de año porque en ese digamos en ese momento participó del Mundial Juvenil que se hizo en Túnez bien les decía entonces que realmente me alegró trabajar sobre digamos sobre textos muchos de ellos que yo ya conocía otros que no había transitado porque tal vez eran de temáticas que no se cruzaban con con las temáticas que yo trabajaba pero sí querría digamos señalar esta idea de intelectual público que mencionaba Karina que menciona también Martín Puget al Yul en el digamos en ese prólogo a la obra y señalar ese compromiso porque intelectual público significa compromiso y además señalar la digamos ese énfasis en la multidisciplina en la interdisciplina en el trabajo y la elaboración sobre distintos temas todos acuciantes sobre nuestro presente si estuviéramos en el siglo XIX o sea si estuviéramos hablando de un intelectual comprometido del siglo XIX diríamos de Gerardo que era un polígrafo que escribía sobre distintas temáticas pero sobre la base de qué sobre la base de un conocimiento profundo y de una reflexión que precisamente encuentra en los cruces allí ya en los momentos iniciales de la de la recuperación de la democracia me gustaría mencionar un artículo de José Pedro Barrán ese gran maestro y amigo como dice Gerardo en el texto sobre él que recogió en este libro un artículo que apareció en brecha dictadura e historia el boom historiográfico y ahí aparecía Gerardo como destacado dentro de esos historiadores de nueva generación que según Barrán cometían un parricidio un parricidio circunpecto y selectivo pero un parricidio real porque qué es lo que cuestionaban decía Barrán en ese artículo publicado en brecha qué es lo que cuestionaban qué es lo que cuestionaba Gerardo dentro de ese grupo bueno las zonas del pasado que no se habían transitado el poco diálogo de la historia con otras ciencias sociales y en definitiva la necesidad de revisar los supuestos historiográficos que habían fundado los trabajos anteriores capaz que el parricidio podía sonar muy fuerte pero creo que en palabras de Barrán y reconociendo a Gerardo como digamos un exponente brillante de esa nueva generación de historiadores eran también un reconocimiento de la renovación o sea del espíritu de renovación que estaba por allí Gerardo también es un gran comunicador y eso me parece que forma parte del intelectual público no escribe para un círculo sino que esa vocación de su trabajo lo lleva a extremar las formas de comunicarlo y lo comunica muy bien por supuesto o sea que considero que este homenaje de Claxo es muy merecido y que los latinoamericanos necesitábamos contar con sus obras dentro de estas antologías que como bien decía Carina recogen el pensamiento de quienes han abierto un camino en las ciencias sociales de la región Gerardo cuando hace la presentación de su trabajo señala esos cinco ejes algo dijo Carina la historia política uruguaya la preocupación por las tensiones que nutren identidades y la cuestión de derechos los avatares de la integración y el regionalismo en América Latina la visión sobre personalidades de distintos ámbitos y épocas y la dialéctica entre democracia y política en América Latina esta división que es una división bueno para organizar el libro porque bueno los libros tienen que tener un índice tienen que ir seleccionando sobre los intereses que los posibles lectores puedan tener en realidad recorriendo este trabajo lo que hay es una gran preocupación reflexión investigación sobre la democracia o sea creo que cuando se trabaja sobre los derechos humanos se está trabajando sobre la democracia cuando se trabaja en torno a cómo se construyó la democracia en Uruguay o la democracia en otros países de América Latina se está viendo uno de los problemas que digamos nos afectan y tal vez volviendo a ese origen en tiempos tan oscuros de la dictadura civil y militar en Uruguay bueno ¿por qué no? una preocupación por por recuperarla por conservarla y por profundizarla entonces dicho digamos dicho esto me gustaría comenzar y como van a ver no hago no voy a hacer un desarrollo lineal sino más bien en cómo yo miré este libro cada uno de los lectores lee su libro los autores los escriben y los lectores componemos nuestro propio eje de reflexión y por eso a mí me parece importante comenzar con con esa preocupación por el pasado el futuro la memoria y el olvido y acá Gerardo bueno trabaja con esas definiciones de lo que es el tiempo en la historia ¿no? la historia como ciencia de los hombres en el tiempo citando Amar Bloch y marcando una preocupación frente al presentismo frente a una visión que que se olvida que renuncia al pasado y que renuncia al futuro ¿no? entonces esta esta idea del presentismo que es un tema que ha sido abordado por por distintos historiadores en en el continente pero también europeos esa esa idea ¿no? de que el tiempo que predomina en en esta sociedad es el tiempo del presente ha llevado a digamos a desconocer el el papel que la historia tiene en el conocimiento de las del contexto del aquí y el ahora pensando en en un autor francés en François Artaud que ha digamos difundido su lo que él llama regímenes de historicidad es decir esa forma en que una comunidad una sociedad tiene conciencia de sí misma él este autor marcaba precisamente que vivíamos en un momento de presentismo una necesidad de más bien o una no necesidad de vincularse al pasado y tal vez una gran incertidumbre ya no confianza como podía ser en la época de la modernidad sobre el futuro gran incertidumbre que podemos verla en distintos momentos pero en este presente que tenemos podríamos darnos cuenta como decisiones que fueron tomadas antes están afectando y están afectando aún al futuro estoy hablando de digamos no soy experta y no quiero caer en ningún error pero pero cuando pensamos en los fenómenos climáticos cuando pensamos en cuáles son las posibilidades que se abren o se cierran al planeta bueno esas decisiones se tomaron antes ¿no? entonces tal vez por ahí puede ir esa como digamos desconfianza o no sé o volcarse sobre el presente pero también hay otros hay otras explicaciones del presentismo explicaciones que tratan precisamente de desconocer lo que la investigación histórica puede dar para el conocimiento de la situación y para las transformaciones de esa situación entonces por allí me parecía interesante empezar entonces mencionando esos usos del olvido y la memoria esa tensión entre pasado y futuro que también aparecen en cada momento porque eso lo señala Gerardo en su en el capítulo que dedica a este tema como no podemos obviar un pasado traumático no podemos cerrar los ojos no podemos pensar que ese pasado va a desaparecer simplemente porque no lo miremos y ahí analiza en ese capítulo y en otros de la misma sección el tema de los derechos humanos el tema de la construcción del conocimiento sobre las dictaduras civil-militares en América Latina sobre los archivos de la dictadura los archivos de los centros de digamos de represión la necesidad de trabajar seriamente con esos archivos no es una cuestión de publicarlos y por eso señalo como hay muchos elementos de digamos de reflexión son trabajos escritos a veces hace 10 años hace 5 años pero que nos muestran hasta donde el trabajo del historiador es un trabajo que abre un camino y que permite una reflexión más densa de los temas que se están viviendo esos archivos de la dictadura entre expurgos hallazgos parciales desapariciones persistentes que deben ser trabajados deben ser investigados y deben contribuir a ese digamos a esclarecer ese digamos ese pasado traumático que vivió la sociedad uruguaya pero otras sociedades latinoamericanas en esa seguidilla de golpes de estado de la seguridad nacional que se inauguró con el golpe de estado en Brasil en 1964 pero les decía entonces que la construcción de la democracia es un tema que atraviesa la obra que esta antología que nosotros tenemos y allí aparecen en la primera parte contribuciones historiográficas que si bien se nutren de trabajos anteriores el diálogo con la monumental obra valle de los estancieros del imperio británico de José Pedro Barrán y de El Camino Nabón realmente avanzan y generan una interpretación nueva y muy consistente de lo que Gerardo llama las dos grandes familias ideológicas del Uruguay del 900 el liberal conservadurismo y el republicanismo solidarista y allí en ese itinerario de oposición entre el liberalismo y el republicanismo es como él va rastreando elementos que tienen que ver con el cambio en la concepción o en la valoración del concepto democracia esa domesticación entre comillas que se hace a la democracia incorporándole elementos como democracia liberal o democracia representativa que son en definitiva las formas en que se saldaron conflictos que acompañaron el desarrollo de la concepción democrática a partir de que las revoluciones del siglo XVIII y del siglo XIX pusieron sobre la mesa ese concepto antes de seguir un poquito más con estas familias ideológicas permítanme en este salpicón de digamos de lecturas de ese índice ¿no? los que armaron el índice me deben odiar pero en realidad yo invito a que cada uno arme su propio recorrido pero es muy interesante cuando en la parte digamos ya final del libro cuando se habla de la democracia en América Latina democracia y política en América Latina se incorpora como primer capítulo un capítulo de síntesis sobre la evolución del concepto democracia Gerardo participa de un proyecto transnacional donde la digamos la preocupación está centrada en el papel de los conceptos los usos los significados y sus transformaciones en los procesos políticos y sociales entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX y en ese digamos en ese capítulo aparecen los elementos que están digamos detrás de estas tensiones para la creación de la democracia en Uruguay si la democracia es la participación del pueblo las revoluciones abrieron la puerta a lo que sectores que tal vez querían la revolución sin revolución y esto lo digo yo no lo dice Gerardo no les parecía excesivo esa esa consideración de pueblo que en realidad podía ser la plebe y ese poder que podían digamos asumir hacía que se planteara con fuerza tratar de digamos de controlar de encorsetar esa participación popular que se había abierto y entonces ese concepto de democracia que es demonizado que es planteado como digamos el no ideal que no se llegue allí porque la idea es la idea del orden bueno como a lo largo de las décadas en distintos procesos históricos y en distintos lugares se va a ir decíamos encorsetando se le va a ir dotando de elementos como estas otras palabras en la historia de los conceptos se habla de sintagma cuando tenemos por ejemplo dos palabras una frase o la palabra y su adjetivo entonces allí esa idea de democracia representativa en definitiva estaba enajenando los los temores estaba enajenando la participación directa y estaba buscando entonces mediatizar a través de los representantes esa esa participación ahora estas tensiones o sea las tensiones entre una democracia concebida como la acción directa del pueblo y el temor de decir bueno esto se tiene que sujetar no puede ser y poniendo énfasis entonces en un liberalismo pero un liberalismo que tiene rápidamente la vertiente post-revolucionaria del liberalismo conservador son tensiones que van a aparecer también en el siglo XX y también en esta discusión de las familias ideológicas del Uruguay del 900 porque si se había ido desarrollando un liberalismo que cada vez decíamos trataba de encorsetar de controlar de limitar esa participación bueno también se había desarrollado un republicanismo que ponía el acento en la solidaridad en otro capítulo Gerardo dice que esa idea de libertad igualdad y fraternidad lema de la revolución francesa esa fraternidad se había traducido por solidaridad entonces lo que se va a dar es un pleito dice Gerardo un pleito entre esas esos planteos de un involucramiento popular masivo en la lucha electoral esa posibilidad entonces de llegar a un digamos a un republicanismo radical que va a ser tirado por sus opositores como jacobinismo una extensión hasta lo inimaginable para algunos de ese programa de reforma moral un laicismo radical digamos una una defensa de las libertades positivas es decir las libertades para dice Gerardo las libertades para hacer y en esa digamos en esa disputa entonces se va a conformar una especie de síntesis que sería ese republicanismo liberal que retoma la idea de los partidos sobre esto voy a volver un poquitito más retoma la idea de las elecciones como la forma de dirimir los conflictos a partir de que bueno a partir de la reforma de la constitución a partir de las nuevas leyes electorales y en definitiva a partir de ese digamos de ese camino donde se digamos suavizan radicalismos y se avanza en algunos derechos es que se estaría generando entonces ese modelo un modelo que persiste no sin sin ataques no sin modificaciones hasta el presente es muy interesante el capítulo en el que se introduce la percepción en torno a la democracia en torno a determinados a determinadas ideas como son catalogadas ¿no? el latino barómetro digamos ahí es es interesante ver como aún en el tiempo reciente hay ideas construcciones que se formaron a comienzos del siglo XX y que se mantienen digamos hasta ahora dentro de esta digamos de este desarrollo de las grandes familias ideológicas así como hay capítulos que desarrollan más la la postura del vallismo ¿no? que sería digamos el representante del republicanismo solidarista también hay capítulos donde el centro está puesto en el liberal conservadurismo y allí por ejemplo el primer herrerismo ¿no? el herrerismo de Luis Alberto de Herrera esas características que van incluso a seguir a prolongarse en el tiempo aún en otras filas aún en otros personajes que Gerardo resume muy bien en un liberalismo que es conservador y es conservador ¿por qué? bueno es conservador en lo que refiere a la tensión que tiene con la democracia es conservador en tanto pone digamos límites a la soberanía popular es conservador porque en determinados momentos acepta o se muestra proclive a lo que Gerardo llama los andadores autoritarios es decir en este capítulo sobre Herrera pero también en otros desarrollos algunos que están aquí y en la obra reciente digamos coordinada por Gerardo y por Magdalena Broquetas sobre la historia de los de las derechas y de los conservadores y las derechas o las derechas y los conservadores siempre lo digo al revés también se plantea es decir estamos hablando de una una forma de entender ese liberalismo conservador que dialoga de manera difícil con la democracia en determinados momentos y que puede decíamos llegar a aceptar en lo que esos grupos consideren como momentos de esos obras como momentos de crisis la idea del autoritarismo otros otros elementos que me interesan destacar de este trabajo elementos que que se vinculan con digamos con temas que ya no abarcan solamente lo institucional el Estado los partidos sino que proponen una nueva moral una nueva forma de establecer los vínculos o las fronteras entre las esferas de lo público y de lo privado que tienen que ver también con una concepción del haicismo y el libro tiene varios capítulos donde el tema de la laicidad es planteado en los contextos históricos pero también llegado hasta el presente cuál es el papel de lo religioso de esa marginalización a esa radicación en la esfera de lo privado a una progresiva recolocación del lugar de lo religioso en el mapa de la sociedad uruguaya y ahí se recuerdan para quienes tenemos más años los episodios vinculados a la cruz por la visita de Juan Pablo II que está en la calle vulgar de Artigas a la altura de Tres Cruces y también el traslado de la estatua de Juan Pablo II inmediatamente a su muerte allí al pie de la cruz es decir elementos complejos de esta digamos de esta laicidad y de este reconocimiento de lo religioso también las nuevas religiones aparecen allí las discusiones entre cuáles debían ser esas digamos ese lugar que lo religioso tuviera en la ciudadanía es interesante cómo se incorporan discusiones vinculadas a digamos a religiones afro discusiones vinculadas a los pentecostales o neopentecostales discusiones sobre el papel político de la participación o sea del papel digamos en política decíamos de estos referentes religiosos de distintas religiones cuando y yo creo que tendría que estar terminando entonces cuando pensamos en este recorrido y tengo algunas cosas que me están quedando medios medio desperdigadas pero para tratar de centrarnos y darla para dejar el espacio para que hablen los demás integrantes de esta mesa me parece que también en este análisis de la construcción de la democracia y de la democracia uruguaya con su peritecia también me parece importante destacar cómo Gerardo trata de alejarse del facilismo de la excepcionalidad del uruguay trata de alejarse de considerar al uruguay como la suiza de américa como el laboratorio donde digamos todo se construyó de espaldas a latinoamérica y al mundo y más más bien Gerardo reivindica la necesidad de estudiar esos procesos en distintas escalas territoriales no si fuéramos al facilismo de decir el uruguay es excepcional en realidad no nos estaríamos interrogando sobre las digamos sobre los problemas históricos del uruguay simplemente describiríamos esa excepcionalidad uruguaya y en todo caso la pregunta que nos haríamos es bueno que por qué si eso era así en algún momento cambió entonces esta necesidad de vincular la historia del uruguay con la región con el continente con el mundo salir de pensar en esa excepcionalidad y mostrar problemas temas resoluciones que puedan estar conectadas no quiere decir esto negar porque Gerardo digamos cuando habla de la identidad y demás no quiere decir esto negar que el uruguay pueda haber estado o parte de sus élites o su visión su imaginario puedan haber estado a espaldas de América Latina porque la idea de la Suiza de América no es una invención sino que surge de discursos y surge de concepciones o sea no es negar eso pero es ver cómo los vínculos entre lo local y lo foráneo tuvieron distintas lecturas y cómo por ejemplo en esas ideas del primer vallismo lo foráneo era el elemento fuerza y de ahí la uruguayidad y frente a la tradición y lo autóctono entre comillas o el terruño y de ahí la orientalidad que podía distinguirse entre colorados vallistas y blancos heredistas pero entonces ver que esto no se hace en clave de el Uruguay es mejor el Uruguay lo hizo todo de la nada sino analizado históricamente y al analizarlo históricamente y de ese oficio Gerardo sabe muchísimo es que aparecen los vínculos y aparecen entonces respuestas similares diferentes pero entendidas en una contemporaneidad que no digamos se limitaba al norte del río Guarén o al sur del río de la Plata y ahora sí voy a ir cerrando porque creo que ya anuncié tres veces y voy a ir cerrando pero esta vez es la definitiva y quiero cerrar con digamos bueno hay otros recorridos y estas visiones aparecen en distintos en distintos capítulos ¿no? ese adentro y el afuera los vínculos con la región la cuestión del orden la cuestión de la de la libertad la república y demás aparecen en distintos en distintas partes del trabajo aparecen en la selección de las personalidades aparece ese digamos el relato de Rosita de Rosita Forbes pero lo menciono no por ser la única mujer que aparece entre las personalidades sino por las características del relato de esta británica que visita el Uruguay en los tempranos años 30 del siglo XX pero en los demás nombres encontramos a quienes lucharon por la democracia y defendieron la democracia en distintos momentos de de la vida del país y para digamos terminar para terminar de comentar un trabajo que así como toca los temas más actuales o próximos porque está la pandemia porque está el GACH porque está las revisiones del Mercosur es un tema que también analiza decíamos cada uno de esos temas en profundidad y yo quería terminar con algo que en estos trayectos de personalidades está recogido que es el capítulo o artículo que Gerardo escribió en un número especial de la Biblioteca Nacional dedicado a José Pedro Barrán un digamos un capítulo que lleva por título el próximo Barrán recuerdos ideas hipótesis y a mí me parecía muy digamos muy muy bueno terminar porque en ese capítulo Gerardo hace un muy emotivo homenaje a Barrán se plantea como como discípulo como amigo y creo que la que esa trayectoria de Gerardo cumple a cabalidad lo que el propio Barrán había intuido en ese artículo de derecha en la salida de la dictadura allí cuando refiere a Barrán cuando refiere a la obra de Barrán Gerardo dice que digamos algunos elementos que caracterizan la obra de Barrán y yo creo que esos elementos también caracterizan el trabajo que estamos el trabajo digamos la trayectoria y los trabajos de Gerardo y la antología que aquí está él señala allí la crítica a toda visión determinista de la historia y a la recuperación de un sentido más contingente de las tramas del pasado es a partir de ese análisis un análisis riguroso de multiplicidad de fuentes de un profundo conocimiento del contexto en distintas escalas que efectivamente se avanza en el conocimiento es también la exploración de los márgenes de libertad o dicho de otra manera la exploración de la participación de esos sujetos de la historia no de grandes nombres no referido exclusivamente a las instituciones sino también de esa dinámica que tienen son las preguntas del pasado la calidad del trabajo del historiador había escrito Barra depende tal vez más de sus preguntas del pasado que de las respuestas que haya en él en definitiva creo que Gerardo a través de todos estos años a través de su profusa obra nos ha mostrado como el conocimiento histórico contribuye a nuestra comprensión del mundo contribuye también a familiarizarnos con otros lugares esa es la parte que menciona sobre América Latina y demás que nos permiten entonces corregir si alguno teníamos esa tendencia a mirarnos solo hacia adentro a una perspectiva provinciana o etnocéntrica que en realidad deberíamos dejar atrás entonces el libro creo que apunta apunta a eso y creo que realmente contribuye al conocimiento de esta conflictiva realidad que estamos viviendo en este mundo que nos ha tocado a todos muchas gracias damos la palabra a Wilfredo Penco presidente de la Academia Nacional Quiero empezar por agradecerle a Gerardo Caetano el honor que me dio para que escribiera uno de los prólogos de esta antología ahí desarrollo un análisis de su trayectoria y de su obra y de la selección que esta obra refleja quiero decir que aunque nos conocemos desde hace muchos años desde hace 17 años venimos trabajando en conjuntos en la Academia Nacional de Letras desde el momento en que ingresó sustituyendo a su maestro a su amigo a su hermano al inolvidable profesor José Pedro Barran y no puedo olvidar aquella sesión pública extraordinaria que presidió el entonces rector de la Universidad Rodrigo Arosena en la sala Mariono donde pronunció el discurso de ingreso a la Academia bajo ese título tan reflectivo sugestivo de reflexiones sobre los vínculos entre el pasado y el futuro la Academia siempre tuvo una línea de historiadores empezando por Alberto Zulfelde y después de Barran Gerardo Caetano quiero ser muy breve porque todos creo que queremos escuchar sobre todo al autor de esta antología pero si quiero recordar como recuerdo en este prólogo su primer trabajo cuando no contaba ni siquiera con 20 años inaugurando la serie de investigaciones en el centro latinoamericano de economía humana de CLAE y que se tituló la empresa pública del Uruguayo cronología y selección de fuentes repasar la trayectoria de Caetano cumplida durante los últimos cuatro decenios y medio supone un recorrido por la historia uruguaya más reciente entre dos siglos en particular los años finales de la dictadura la recuperación de las libertades públicas y el desarrollo democrático con la alternancia de los partidos políticos en el poder en ese periodo no ha habido acontecimiento cultural o político de relieve y con consecuencias en el país que no haya contado con su debida atención su opinión creativa su ponderado balance o su efectiva y directa participación como investigador y como docente ha puesto en evidencia una extraordinaria capacidad abarcadora en multiplicados trabajos actividades y proyectos muchos de ellos constituidos por su calidad y por su envergadura en obligada referencia impresiona pasar vista a la cantidad de libros y artículos de su autoría en revistas especializadas a las funciones académicas ejercidas a los diversos cargos de dirección coordinación o consultivos y a las funciones técnicas y de asesoramiento que ha ejercido a nivel universitario y en diversas entidades educativas y de extensión cultural tanto nacionales como internacionales y a los órganos de gobierno o misiones editoriales o comités científicos de los que formó parte todo parece una nómina interminable y de primer nivel quiero señalar como importante línea de investigación que siempre me llamó la atención en su en su larga y profusa producción intelectual su participación en el proyecto iberoamericano de historia conceptual de la que es reflejo el libro historia conceptual voces y conceptos de la política oriental editados en nuestro país la distinción que le ha otorgado el claxo por su destacada trayectoria académica y sus aportes a la investigación y al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe junto a otras figuras destacadas del continente como Jerónimo de Sierra da prueba de la proyección de Caetano y de su inserción en la comunidad académica internacional también esta antología que hoy presentamos forma parte del referido reconocimiento y constituye una oportunidad privilegiada para recorrer y repasar el curso de un laborioso itinerario que se abre a variados rumbos e intereses siempre vigilados por una misma conciencia alerta es posible verificar en esta selección como las líneas de investigación y análisis son irradiadas desde el punto céntrico de una mirada que a todas abastece y orienta pese a la diversidad contemplada con igual rigor el desafío se ofrece tanto para el ejercicio de elaboración en medio de una variada narrativa sobre los escenarios del pasado en cada contexto y coyuntura ya sea de lejos o de cerca para usar una expresión tan cara al querido Carlos Real de Azúa y en los que operan los cambios y la distancia como para las construcciones de perspectivas tan cuidadosamente consideradas en las puntualmente reseñados problemas y tensiones que resistan los enfoques teóricos de la historia o la filosofía política por supuesto que la antología esencial pone de manifiesto lo que Gerardo Caetano sobre todo considera ejes de su trabajo intelectual y también refleja sus prioridades de similar índole las que podrían relacionarse con elecciones y compromisos eventualmente asumidos en distintos plazos y planos de la vida social y las correspondientes respuestas cotidianas que las circunstancias requieran en cada caso lo señalado no solo no contradice sino que ratifica el estricto apego y fidelidad del autor a su vocación profesional a la disciplina de la labor emprendida a las reglas configuradoras de análisis y perspectivas que pretenden alcanzar los niveles científicos vigentes y en función de lo cual hipótesis y conclusiones terminan siendo sometidas a la prueba de permanencia impuesta por todo proceso evolutivo por todo esto y por mucho más felicito a Gerardo Caetano por su labor una labor que esta antología esencial como lo dice su título esencial resume sintetiza proyecta un trabajo intelectual del que los uruguayos tenemos que sentirnos orgullosos muchas gracias a continuación el doctor Rafael Rady presidente de la Academia Nacional de Ciencias gracias buenas noches bueno un gusto compartir la mesa con colegas académicos Carina Wilfredo y Ana felicitaciones a Gerardo querido colega y amigo gracias por convocarme a participar con este público tan calificado que se ha acercado a lo que es una celebración como decía Bienano traté de pensar bastante cuál podía ser mi rol en esta mesa viniendo de una disciplina tan lejana a la que tú estás y obviamente tengo la representación de la Academia Nacional de Ciencias y desde ya digo que Gerardo es miembro de número de ella desde el comienzo con lo cual hay un primer elemento que ya se disipa y que es el entendimiento de la historia como disciplina científica tema sobre el que hemos conversado con Gerardo y con otros muchos colegas seguramente no es un tema totalmente cerrado pero sin duda que hay un enfoque de científico de la historia y eso requiere sostener mantener ciertos principios principios generales del quehacer científico que a mi juicio son comunes a las distintas ciencias independientemente de si son ciencias sociales humanas o ciencias de ingeniería o de las ciencias biológicas o exactas entonces porque cuando uno tiene estima por un colega y un amigo a veces hay que exigirnos hacer algunas preguntas incómodas el domingo llamé a Gerardo y conversamos como una hora y la primer pregunta que le hice fue ya sabiendo su respuesta pero era obligatoria ¿cuál es el valor que tú le das a la objetividad en tu investigación histórica? y la respuesta de Gerardo fue toda eso fue muy me alivió mucho era algo que yo ya sabía pero escucharlo de esa forma y ahí tuvimos una larga conversación acerca de las reglas del quehacer científico y sin duda que está el investigador científico y está el intelectual público lo ha dicho Karina lo ha dicho Ana lo ha dicho Wilfredo lo hice muy bien un excelente prólogo del investigador Martín Puchet pero entre la evidencia científica y la narración de esta para la influencia en la sociedad en la política y en el debate público esa tarea de conexión requiere método y requiere como dijimos en esa conversación con Gerardo que esté todo arriba de la mesa porque cuando uno lee historia uno tiene que leerla con ciertos reparos con cierto escepticismo en general como cuando uno lee cualquier trabajo científico y de hecho Martín Puchet plantea algo muy interesante él dice es necesario tomar prevenciones mínimas cuando una persona lee historia y yo me imagino que esto tiene que ver con asuntos que parten de la naturaleza misma de la investigación histórica de los preconceptos de los prejuicios de los precriterios que no solamente tiene el investigador científico sino que tiene su propio objeto de estudio entonces la segunda la tercera pregunta fue ¿cuál es el carácter predictivo de la historia? porque las ciencias exactas y naturales en las que yo trabajo sí tienen carácter predictivo y Gerardo me dijo la historia tiene poco carácter predictivo pero sí nos ayuda a reflexionar sobre el presente y acordamos de que nos permitía establecer trayectorias posibles y creo que hasta ahí quedamos de acuerdo está todo arriba de la mesa ¿no verdad? lo que estoy diciendo también porque si nosotros tenemos una curva exponencial y nada cambia nosotros podemos predecir en tres o cuatro semanas que va a pasar con un fenómeno exponencial pero para la historia no es tan fácil esa predicción las hipótesis de las ciencias exactas y naturales son sometidas a pruebas que nos dicen sí o no el doctor Penco planteaba que las hipótesis en historias la prueba más fuerte es el paso del tiempo eso me pareció un concepto muy interesante pero ahí hay dificultad intrínseca de la propia disciplina que no lo tiene la física o la matemática o inclusive una buena parte de la biología y la química pero se puede investigar historias con un abordaje científico respetando la evidencia y sobre todo respetando el método y eso es algo que creo que es muy importante pensar estos eran los primeros asuntos que quería decir del cuatro terminé el primero segundo acerca de la verdad la verdad repito yo soy médico soy bioquímico no soy filósofo no soy historiador y no soy sociocista social de forma que soy una materna en estos temas muchos de los cuales tuve que estudiar en plena pandemia en paralelo a los aspectos científicos porque quería entender qué nos estaba pasando como sociedad y cuando la Academia Nacional de Ciencias hace unos años empezó a hablar públicamente de la ciencia como un derecho humano esencial Gerardo me dijo un día el derecho a la ciencia también es el derecho a la verdad eso que me lo dijiste tú a mí y fue algo muy importante y obviamente que la verdad uno puede empezar a discutir y no parar nunca sobre esto porque es un objeto de estudio universal y no resuelto pero los temas de la verdad y lo que este libro no puede aportar para esa verdad y para esa interpretación de la realidad en un mundo que sé que a Gerardo lo preocupa en particular sobre la posverdad el apriorismo la autoverdad algunos temas se trabajan acá Gerardo en su rol de intelectual público plantea siempre que la democracia nos debe convocar con al menos un set mínimo de acuerdos comunes a partir de los cuales podemos empezar a discutir eso es un concepto interesante muy bueno pero también para entender la realidad necesitamos un conjunto mínimo de verdades en las que todos tenemos que estar de acuerdo y ahí aprendí que hubo un momento que se desarrolló la filosofía postmoderna que fue una reacción hacia la estructuración excesiva de lo que eran el estalinismo y el fascismo pero el péndulo fue demasiado lejos hace unos días murió Giano 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 uno de los creadores de la filosofía es muy moderna pero uno de sus discípulos Mauricio Ferraris revisa esto y crea la corriente con otros filósofos que son los nuevos realistas que dicen que tenemos que tener un conjunto mínimo de verdades en donde todos estamos básicamente de acuerdo y a partir de ahí discutir y que las manipulaciones mediáticas a las que estamos sometidos y que tratan de ser neutralizadas por la evidencia han dado de bruces al concepto de que la verdad es una noción inútil porque la solidaridad es más importante que la objetividad y por eso mi pregunta Gerardo ¿qué rol para ti tiene la objetividad en tu investigación histórica? y él me dijo toda porque a partir de ahí podemos empezar a entender la realidad y tratar de cambiarla eso es como lo veo yo desde la ciencia que yo hago y que creo que tiene un valor superador también como medio de llegar a un acuerdo de convivencia ciudadana dos asuntos que tocan de cerca Ana los mencionó hay un artículo uno de los trabajos que Gerardo selecciona en la segunda parte que es poder médico vida y muerte en tiempos de pandemia y el otro es la experiencia del GACH como laboratorio para un Uruguay mejor obviamente que yo agradezco que estos temas hayan podido entrar a la antología porque fue un momento muy intenso para todos nosotros y Gerardo hace un análisis que creo que es muy valioso y además dice que hay una cantidad de temas de la historia cotidiana de esto sobre los que todavía no se ha investigado y sos la única persona que lo ha planteado de esa forma hay una cantidad de temas que requieren de analizar la historia cotidiana en esos momentos que fue lo que pasó como se estructuraron las respuestas esa evaluación el Uruguay no la ha hecho no sé si la la pero en este libro hay asuntos sobre los actos y los hechos y también hay asuntos sobre los seres y esto Ana lo nombra ¿no verdad? y desde mi lejanía siempre entendí a la historia de la investigación histórica como una buena conjunción de la historia de los actos y los hechos y la historia de las personas también y acá esto yo entiendo que queda reflejado y de hecho hay varios artículos que Ana nombrado para terminar es importante destacar a través de este libro y de la visión científica de Gerardo lo que él ha aportado a la construcción del sistema de ciencia y tecnología del Uruguay con Gerardo compartimos la comisión honoraria del sistema nacional de investigadores por muchos años él tomó a través de una designación de la Universidad de la República el lugar que luego de su muerte dejó José Pedro Barrán así que fue una incorporación de lujo Gerardo a esta comisión y en un momento donde Uruguay tenía que decidir qué rol le daba a las ciencias sociales y a las ciencias humanas en el contexto de las ciencias una discusión que se saldó con un abarcativo de todas las ciencias y de hecho la ley fundacional de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay es de todas las ciencias y por eso Gerardo es miembro de esta academia ese es un modelo que es un modelo de Uruguay y de otros países otros países tienen modelos distintos donde las ciencias sociales y humanas van por un lado las ciencias naturales y exactas van para el otro y esto colaboró para que los criterios de calidad en la incorporación de investigadores al sistema y al desarrollo de carreras académicas pudiéramos ir hacia lo que Gerardo nombraba como la convergencia flexible es decir el nivel de calidad de alguien que ingresa y alimenta un sistema nacional de investigación y ciencia y tecnología tiene que ser comparable independientemente del área donde se desempeña obviamente que hay diferencias disciplinares pero hay cosas básicas que todos tienen que tener entonces tienen que haber programas de maestría tienen que haber programas de productorados tienen que haber inserción en redes internacionales de colaboración tienen que haber buenas ideas tienen que haber creación de instituciones etc. eso Uruguay lo ha logrado y Gerardo ha sido un motor fundamental para todo esto y yo veo que en su investigación histórica y en esto que ha aportado digamos ha fielmente correspondido al sistema de ciencia y tecnología y bueno por eso estamos todos tan agradecidos y nuevamente felicitaciones fiel a mis más caras tradiciones me propongo ser muy breve y lo voy a lograr lo voy a lograr se los aseguro espero verdaderamente que el Uruguay los uruguayos los colegas me perdonen me perdonen este día me perdonen este libro me perdonen la la profunda gratitud la profunda sensación de satisfacción que siento pero que nadie se equivoque yo jugué al fútbol y me enseñaron en el mismo momento en que me enseñaban a investigar que aseguro lo llevaron preso que que después de los grandes momentos de satisfacción la principal virtud de saber olvidar para poder enfrentar con más fuerza lo que viene y que siempre el tiempo más importante es el del porvenir por eso hoy me impongo antes que nada los agradecimientos tengo muchos agradecimientos muy íntimos que me resguardo las fibras más más últimas de mi alma están acorazadas pero me voy a animar a hacer algunos agradecimientos en primer lugar un agradecimiento a Claxo al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en la persona de mi querida amiga Karina Balliani cuando en el FLAE en medio de la dictadura empezábamos a en los peores momentos del terrorismo de Estado a aprender a investigar y lo hacíamos para enfrentar desde ese núcleo de producción de producción de conocimiento crítico que se había vaciado por la intervención de la universidad encontramos oasis de pensamiento crítico y Claxo a nivel latinoamericano defendía respaldaba era una trama que en momentos realmente muy duros preservaba esos espacios de investigación gracias a Claxo gracias a la Universidad de la República hoy iba a estar entre nosotros abriendo este acto el rector Rodrigo Aín a último momento bueno una de las una de sus hijas tuvo un problema de salud y bueno tuvo que establecer sus verdaderas prioridades gracias a estos compañeros de lujo que tengo en la mesa y que me generan vértigo a Karina que representa ese marco latinoamericano de nuestro quehacer a Ana que representa la sociedad que reúne a los historiadores yo por origen y vocación soy en una lógica interdisciplinaria pero soy profundamente historiador gracias a Burifredo Penco que me ha ayudado junto con otros compañeros de la Academia Nacional de Letras a entender cada vez más el idioma a entender el juego interminable de las palabras de los conceptos a adquirir el rigor para calar hondo o para intentar calar hondo gracias a Rafael Ravik con quien hemos podido construir una travesía que va más allá de nosotros en donde esa convergencia flexible hace posible que las conversaciones entre historiadores físicos filósofos matemáticos científicos interdisciplinarios ingenieros sean fecundas y no nos dejen igual nunca gracias a mis maestros a quienes me enseñaron a investigar a quienes van conmigo y en primer lugar a mi gran maestro a José Pedro Barrán que me enseñó tantas tantas cosas a quien extrañamos tanto cada día que es difícil poder transmitir celebro forma parte de la celebración que José Pedro haya estado tan presente explícitamente siempre lo está siempre siento que va conmigo José Pedro me enseñó algo muy importante muy importante que defiendo la capa y espada y que la defiendo como un núcleo de nuestro quehacer que no que por supuesto que tenemos que trabajar para los colegas en un arbitraje recíproco con una interlocución cada vez más riguroso de lo que nunca tenemos que dejar de escribir para la gente y que eso lejos de rebajar la calidad la le pone exigencias máximas es una usina para profundizar la investigación la punción de verdad nunca hay que dejar de escribir para la sociedad en la que uno vive y eso es algo que que de alguna manera siempre he sentido como propio gracias a todos los que han formado parte de esta aventura intelectual que les advierto que no hoy no culmina no no para nada esto no es nada no tiene nada que ver con la culminación más aún tiene que ver con la interpretación de desafíos que sobre todo se orientan hacia el futuro hacia el porvenir yo he trabajado en duplas he trabajado con el Pepe Rila he trabajado con Raúl Yaco he trabajado con Hugo Hachugar he trabajado con Rodrigo he trabajado con muchos porque no se investiga en Soledad y muchas veces trabajamos en equipos con Magdalena en esta historia de las derechas hemos trabajado con 62 investigadores y ellos tienen mucho que ver con esta acumulación esta acumulación no me expresa solo a mí he intentado aquí recoger textos de mi autoría pero eso no quiere decir que no sean tributarios de todas esas aventuras colectivas de esos 24 o 25 textos hay uno solo que expresamente incorporé que fue publicado en coautoría junto con Gustavo de Armas y con Sebastián Torres como así se expresa y que forma parte de un libro que se publicó en el año 2014 a propósito de los desafíos del futuro muchas gracias a todos ellos el asumir el trabajo científico e intelectual de acuerdo a estos criterios que me enseñaron mis maestros por supuesto que es riesgoso y muchas veces para construir puentes y para rascar hasta el hueso que ambas cosas hay que hacer siempre cuando uno investiga las sociedades está el riesgo del ataque del agravio de las proscripciones de las listas negras no saben el bien que me han hecho me han ayudado como nunca a separar la paja del trigo me han ayudado a confirmar de la manera más honda y más firme mis convicciones a exigirme cada vez más ese rigor científico nunca se imaginarán cuánto bien me han hecho por eso expresando una parte muy importante de mi vida pero que no es toda mi vida porque finalmente sobre todo si lo hacemos con pasión nuestro oficio es algo muy importante pero no somos lo que hacemos no solo somos lo que hacemos la pasión de lo que hago tiene mucho que ver con con la ciencia con las ciencias sociales con la interlocución con distintos y parecidos con la historia mi vocación primera con las letras con el idioma pero sobre todo eso en esa dimensión de comunicación con la sociedad con la gente está atravesada por una pugna de valores y en relación a esos valores y a todo lo que ello expresa quiero terminar con un agradecimiento profundo profundo el más profundo a todos ustedes a todos y cada uno de ustedes a los lectores a aquellos que escuchan aquellos que discuten aquellos que incluso nos interpelan ellos nos hacen abrigar desde lo que hacemos el compromiso más importante por eso reforzando el agradecimiento quiero brindar con ustedes por el porvenir muchas gracias aplausos 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 aplausos